Muy buenas a todos, soy Bersi chicos y bueno era para deciros de que voy a hacer noticias en el canal ya que tenía Bitnews con Tongo Embley si recordáis y bueno no lo pudimos llevar a cabo porque teníamos trabajo con nuestro canal y bueno lo tuvimos que dejar así que yo voy a traer noticias aquí a mi canal no haré muchas, haré las que no sé las que eran más interesantes o que llame la atención en mi canal y bueno voy a traeros ya una de paso, la de Secret World, si alguien está esperando este MMORPG de Funcom se retrasa hasta el 3 de julio lo ha decidido para pulir este MMORPG antes de sacarlo, yo sinceramente prefiero que trabajen antes en algo que sacarlo a medio hacer o a fastículos que se dice y bueno os voy a comentar por aquí que al mismo tiempo os he anunciado que el tercer fin de semana de beta empezará el 15 de junio y durará hasta el 17 de junio la última beta será desde el 22 hasta el 24 de junio y esta estará centrada en el PvP, en el juego de jugador contra jugador por si alguien no lo sabe y bueno chicos era más que nada esto para que sepáis que voy a ir haciendo estas cosas si os gusta la X favoritos y bueno yo creo que es un trabajo que es para informaros yo tengo aquí a veces horas muertas y digo bueno pues hubo una noticia o cualquier cosa interesante que vea por aquí no será solo de juegos y veo cualquier otra noticia en el mundo pues también la tarea para que me comentéis y bueno espero que os haya gustado ya sabéis, un abrazo y hasta la siguiente